MADRE ROUGH MADRE ROUGH I'm getting soft Get it rough 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 MADRE ROUGH I'm getting soft Get it rough El que usimos para mujeres de RD Está buena la morena Se mame como es Las Trigueñas de Dominicana Portillo de sol y playa Tú sabe como es Nena, se calienta Con música que bocina, revienta Tire la tuya Vente que se arrepienta Love style Tengo la herramienta Esto sé que la discoteca revienta 44 onneria r Se calienta, aunque a mí que se arrepienta Ruff! Ruff! Mme Terry Ruff Ruff! Ruff! Mme Terry Ruff Ruff! 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 Mme Terry Ruff ¿A que eres soft? Quienes Ruff Ruff! 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 Mme Terry Ruff Ruff! Ruff RuffJA Mme Terry Ruff Tíralex, tíralex, t alk ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Waf, waf, 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 waf! ¡Waf, waf, waf, waf! ¡Waf, waf, 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 waf! ¡No quieres soft , quieres rough! Tira la piel a los bruceos Aquí nadie va a correr mal a Gattusi Conmigo no te la busques cual de huastis ¡Foy de primero que se va a comer el Big Queen! Hoy es el primero que se va a comer el Biscuit Quiere Ruff, yo le meto Ruff, ella baila Ruff, por eso ella quiere Ruff Ruff style, lo que quiera yo le doy pues, lo que pida lo que quiera yo le doy pues Quiere Ruff, yo le meto Ruff, ella baila Ruff, por eso ella quiere Ruff Ruff style, lo que pida yo le doy pues, lo que pida lo que quiera yo le doy pues Huff, ruff, ruff, medrum ruff Huff, ruff, ruff Huff, ruff Medrum ruff No quieres off M фотограф event Ray Ross Brr, brr, brr Medrum ruff Blah, brr, wrrt Medrum ruff Tírala, tírala, tírala Oye, oye, oyee Oye, oyeh Wwa, 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 Wwa Ruff, ruff Pedre Ruff, 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 Pedre Ruff, get it soft, get it rough. Juan Cuba, Doncheta, We kill it nigga, Old D Studio Junior, desde Norca, el papá de ustedes, oíste, el que los puso en verdad es el chavo. El beat producía Music Junkie, El beat producía Music Junkie, El beat producía Music Junkie. Juan. Oye. Oye. Oye.